¡Uepa! ¡Uepa! Están pensando en ti Me dijo ayer cuando la vi Me dice que te quiere Desea verte una vez más Crees que me muero, que me muero por tu amor Crees que me muero, que me muero pero no Y olvida ya lo pasado Y no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser chica presumida Presumida, deja de buscar mi amor Júgate con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Eres una chica presumida, presumida Presumida, deja de buscar mi amor Júgate con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Eres una chica presumida, presumida ¡Suscríbete! 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 Gracias.